El Salmo 136 Y en cada versículo Dice porque para siempre Es su misericordia ¿Sabe cuántas veces lo dice? ¿Veintiséis veces? ¿Veintiséis veces? En veintiséis versículos Y podríamos decir Como dice la palabra que Nuevas son Su misericordia ¿Cuándo? Ya por la mañana Ya el Señor nos mostró su misericordia ¿Sabe cuál es la primera misericordia? Usted amaneció vivo ¿Se amaneció vivo? Hay personas que no El Señor nos ha permitido Y por eso es que hermano Que Hay una expresión que Aparece en la Biblia Que Y se presentaron los hijos de Dios Se presentaron Usted sabe que usted Por la mañana Tiene que presentarse a Dios ¿Verdad? Antes de todo Usted tiene que presentarse A Dios Antes de todo lo que usted va a hacer Señor me presento delante de ti En esta mañana Y te doy las gracias Y orar ¿Verdad? Y leer la palabra Y dedicar un tiempo Al Señor Amén Yo quiero Que oremos Antes de entrar A la meditación De la palabra Padre Quiero darte las gracias Porque verdaderamente Para siempre Es tu misericordia Gracias oh Dios Que Tú nos permite Sentarnos ahora A la casa De tu banquete Te pido Padre Que tu Espíritu Santo Sea con No solamente conmigo Como Padre amado Un vaso frágil Que Va a comunicar Tu palabra Si no Padre también Tu iglesia amada Tu novia Tu futura esposa La iglesia Del Cordero Tu amada A quien compraste Compreso de sangre Padre amado Esta es tu iglesia Tú eres nuestra cabeza Padre Tú eres nuestro pastor Padre santo Necesitamos tu guianza Necesitamos sus instrucciones Necesitamos corregir errores Que nosotros Padre amado Por años Hemos tenido En nuestro corazón Y tu palabra Es Como dice Padre amado Uno de los salmos Lámpara Es a mi pie Es tu palabra Ilumbrera Mi camino Dios En este mundo Lleno de tiniebla Este mundo Lleno de maldad Padre Ilumina nuestro camino Nuestra senda Oh Dios Ven Espíritu Santo En esta hora Sobre mi persona Ven Espíritu Santo Sobre cada uno De tus hijos Aquí presentes Sopla Padre amado Oh Dios mío Divide Padre Santo Dios mío La luz de la tiniebla Ven con sabiduría Con entendimiento Con revelación De lo alto Para que en todas las cosas Tu glorioso nombre Sea muy Pero muy glorificado En el nombre Poderoso de Jesús Amén Me gustaría Ir a Con ustedes A primera de Timoteo Capítulo 3 Donde nos quedamos La semana pasada La iglesia La iglesia Del Señor Jesucristo Que ya hemos dicho Que la cabeza De dicha iglesia Es el Señor Y que el Señor En una iglesia En su iglesia Nosotros Otra iglesia Que anhela Honrar a Dios Esa iglesia Primeramente Reconoce que Cristo Es la cabeza De esa iglesia Es su máxima autoridad Y que el Guía Esa iglesia Hemos dicho Por medio de su palabra Y por medio de su espíritu Pero que también Lo hemos visto La semana pasada Dios Ha Diseñado Que su iglesia Sea guiada espiritualmente Por Los pastores Eso lo vimos La semana pasada Los requisitos De los obispos Dijimos que los pastores Obispos Pastores Los Obispos Esos son Esos son Es la misma palabra Obispo Pastores También aparece La palabra Anciano Obispo Pastores Ancianos Es la misma persona También vemos nosotros Del versículo 8 En adelante Nosotros vimos Los requisitos Para ser diácono Entonces Los pastores Son guías espirituales De la iglesia Son guiados Por La iglesia De ser guiada Por Cristo Que es La cabeza De la iglesia Los pastores Estudian la palabra Estudian las escrituras Se empapan De la palabra Interpretan bien La palabra de Dios Y la comunican De diferentes maneras De que manera Se comunica la palabra Bueno Está en la Predicación Los pastores Se dan a la predicación De la palabra Y la enseñanza De la palabra Incluye también Consejería Todo lo que tiene que ver Con la palabra Ahí están los pastores También tenemos Los diáconos Se encargan De la parte Administrativa De la iglesia Cosas materiales Ahora El hecho De que sean Cosas materiales No significa Que no sea Algo espiritual Recuerdan Los requisitos Para ser diácono ¿Verdad? Ustedes recuerdan Eso Allá En Hechos capítulo 6 Varones Lleno de Espíritu Santo De buen testimonio Y usted lee Todos los requisitos Que la Biblia da Para aquellos Que han de ser Diáconos De la iglesia Entonces tenemos Ahí En la Biblia La manera Dios tiene Un ancianato Pastores Plural Y un diaconado Plural Es decir Que Cuando Dios Les plazca A nosotros Dios nos dará A su tiempo Más pastores En mi oración Y para eso ¿Verdad? Está la parte De la capacitación Ministerial La enseñanza Y el Señor A su tiempo Formará A otros hombres Para la obra Pastoral Y también Para la parte De diaconado Ahora Aquí en Primera de De Timoteo Capítulo 3 Nos quedamos En el versículo En el versículo 11 En el día de hoy Estaremos hablando Y estaremos ya Entrando Y lo vamos Lo estamos proyectando Porque yo quiero que usted Entienda Estos son fundamentos Principios Que todo el mundo Debe saber En la congregación Esto hay hermanos Aquí Que Algunos visitan De otra congregación Por ejemplo Nuestro hermano Manuel Bienvenido Que está con nosotros Que hablé con él Otros días Otra persona Se va a otra parte Usted de repente Se ubica en otra parte Del mundo Y entra Una congregación Entonces aquí están Los principios Bíblicos De cómo se debe ser Una congregación Cristocéntrica Y usted tiene Todo derecho De si usted va A una congregación De cuestionar Algo que usted ve Que no está Por la palabra Algo que no compagina Algo que no está Por la palabra Usted tiene toda Con humildad Y en privado Usted cuestiona Usted cuestiona Esa práctica Si hay algo que está Fuera de base En la palabra Aquí viene ahora En el versículo 11 Habla ahora De las mujeres Y estaremos hablando Ahora nos corresponde Hablar a nosotros Del ministerio De la mujer El ministerio De la mujer Sea en la iglesia O sea En la sociedad Las mujeres Dios tiene también Propósito Ahora los hombres Aunque yo estaré hablando En el día de hoy Básicamente Sobre las mujeres Eso no significa Que eso no tiene Nada que ver Para con nosotros Los hombres Porque usted Si usted es casado Usted tiene Una mujer Y además de eso Usted se está relacionando ¿Verdad? Con el bello Sexo femenino Que son las mujeres Entonces usted Como hombre Debe también conocer Estos principios De la palabra de Dios Además de esto Eso es parte De la palabra de Dios Yo no puedo Dejar esa parte ¿Entienden? Eso es lo que La predicación es positiva Hay que explicar Parte por parte Ahora aquí Habla de las mujeres Versículo 11 Vea conmigo Las mujeres Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 11 Las mujeres Así mismo Sean honestas No calumniadoras Sino sobrias Fieles en todo Y luego Llega de nuevo Y habla De los diáconos La pregunta ahí En ese versículo La pregunta es ¿A qué A qué mujeres Se refiere Pablo Cuando dice Las mujeres? ¿A quiénes Se está refiriendo Aquí? Entonces hay Aquí hay Tres posibilidades Y Dios nos dio A nosotros Una mente ¿Verdad? Y es para que Nosotros pensemos Analicemos Las cosas ¿Verdad? Aquí dice Las mujeres Puede ser La pregunta es ¿Se refiere Pablo A todas las mujeres De la iglesia? Una posibilidad Pero no creo Que esa sería La correcta Segundo Se refiere A las mujeres Que son las esposas De los diáconos O se refiere O se refiere A mujeres Diaconisa En la iglesia Del Nuevo Testamento Esas son las únicas Tres posibilidades ¿Ok? Y yo le voy a poner La primera Que se refiere A todas las mujeres Esa posibilidad No puede ser Porque él está hablando En el contexto De De los diáconos Segundo Segundo Se refiere A las mujeres De los diáconos De los diáconos Las esposas De los diáconos ¿Qué clase de mujeres Deben de ser Las esposas De los diáconos? Mi postura Y después de haber Créame Que no me gusta Ser superficial Con la palabra De Dios Mi postura Es que es esta A lo que se refiere Las esposas De los diáconos Ahora Algunos eruditos Personas que estudian La palabra Grandes hombres Que escudriñan Que conocen Los idiomas originales Ellos Algunos dicen Que se refiere A que había En la iglesia Neotestamentaria También diaconisas Entonces Aquí La manera Que ellos Comprueban eso ¿Sabe que Este texto Ellos usan Ellos usan Romano Capítulo 16 Versículo 1 Donde dice Fe de la diaconisa Ajá Ahí está Entonces es un problema Porque la palabra Diaconisa Diaconeo Significa servidora Porque eso es lo que Significa diácono Uno que sirve Entonces Podíamos decir Podíamos decir Se refiere A A diaconisa Que la iglesia Tengan diaconisa Y déjenme decirle esto Hay congregaciones Yo era parte de una Que tenían diaconisa Esa es una decisión Que Nosotros Nosotros como iglesia Simplemente Ciertamente Podemos tomar Yo no creo Que Una iglesia Que tenga Un grupo de mujeres Como diaconisa Que Ellos estén pecando Yo no considero Porque están sirviendo Al señor Yo no considero eso Pero el peso De la escritura El peso Yo lo que Usted tiene hermano Cuando uno estudia Uno tiene que mirar El pro y en contra Usted comienza a estudiar Cada cosa Cada cosa Entonces el peso Es que este pasaje Se refiere A las esposas De los diáconos Que son mujeres Que también Dígame usted Los diáconos Están trabajando En las congregaciones Las esposas Las esposas De los pastores También están trabajando Que clase de mujeres Tienen que ser esas Tienen que ser mujeres Que son ejemplares No son perfectas Como tampoco son Los diáconos Ni los pastores Pero son mujeres Espirituales Mujeres Que aman a sus esposos Mujeres Sujetas a su marido Mujeres Que ayudan En la congregación Y ya al final Yo estaré hablando De los ministerios De la mujer Ahora yo quiero Que pase ahora Tito capítulo 2 Tito Usted pasa Una cuantas páginas A la derecha Y ahí está La carta A Tito Y yo quiero leerle Algunos versículos También con relación A las mujeres Las mujeres En la congregación Usted nota Usted nota Una de las cosas Que me gusta mucho De estas cartas Que nosotros Estamos estudiando Como iglesia Los domingos Es que toma El Espíritu Santo Por medio de Pablo Toma Cada uno De los grupos Que hay en las iglesias No sé si tú lo has notado Por ejemplo Él toma Primeramente Toma a los pastores Luego toma Toma a los A los diáconos Luego habla De las mujeres Usted va a ver aquí En Tito En el versículo 9 Habla de los siervos En el versículo 6 Habla de los jóvenes Lo da cuenta En otras palabras Cada grupo Cada grupo Que hay en la iglesia Cada uno de ellos Él lo está Lo está tomando Pero ahora Yo lo que quiero Es que Que veamos aquí El versículo 3 Tito 2 3 Y aquí habla De las ancianas Las ancianas Las ancianas Se entiende Cuando uno dice La palabra Anciano Anciana La misma palabra Lo dice Son mujeres De edad Pero también Yo tengo que poner Un paréntesis Que a veces Hay mujeres En una congregación Que son mujeres Jóvenes Pero que son mujeres Muy maduras ¿Me está entendiendo De lo que estoy hablando? Por ejemplo Yo tenía 27 años Y yo era considerado Un anciano De mi primera iglesia Yo era joven Era un hombre joven Y a mí me escogieron En la iglesia Para estar entre los grupos Del grupo De liderazgo De la iglesia En mi primera congregación Yo era el más joven De todos Y yo me sentí En realidad Como Timoteo Porque yo tenía que Relacionarme Con hombres Hombres Que tenían 60 años Hombre que tenía 70 años de edad 50 Entonces yo tenía Que tratarlo a ellos Con mucho respeto Por la edad ¿Verdad? Por la edad Que a pesar de que Quizá yo tenía Un poquito más de conocimiento En muchas áreas Pero ellos tenían Tiempo En la congregación Y había cosas Que yo tenía que aprender De esos ancianos ¿Se entiende? Entonces aquí Tenemos nosotros Las ancianas Las ancianas Dicen Así mismo Sean reverentes En su porte Vamos a poner aquí A las ancianas Vamos a usar el término Las esposas De los pastores Las esposas De los días Pero también mujeres Que son ancianas Ancianas Dice aquí No calumniadora No calumniadora No esclavas del vino Recuerden que en esa época Se tomaba vino No esclavas del vino Esclavas Pero el vino Ok el vino Puede ser Una mujer Tiene que tener El dominio propio Quizá hoy El problema No es el vino Yo no creo que aquí Ninguna persona Tenga problema Con alcohol Que yo sepa Ninguno de nosotros Usualmente ingerimos alcohol Pero puede ser Adicto a otras cosas ¿Me está entendiendo? Puede ser Que la adicción No sea el alcohol Sino que sea otras cosas ¿Verdad? Shopping Por ejemplo Eso se convierte En una adicción Parece que Dime un nervio Y el hombre Puede hacer deporte El hombre puede tener Un hábito Un adicto al deporte Levantando peso Levantando Y corriendo Y maratón Y siempre están Igual así Yo digo Si ese hombre Hiciera eso Espiritualmente Fuera oye Un gigante Espiritualmente Pero bien Dice aquí Mira esta expresión Me fascina esta expresión Hermano Maestras del bien Las ancianas Maestras del bien Aquí viene algo Muy importante Es que Estas mujeres del bien Estas mujeres de experiencia Estas mujeres casadas Tienen una responsabilidad Escuchen bien aquí Las mujeres Ancianas De la congregación Y las mujeres jóvenes Yo estaba contando Aquí tenemos mujeres jóvenes ¿Qué hacen las mujeres ancianas? Enseñen A las mujeres jóvenes Lección número uno Mira aquí el curriculum Enseñen a amar a sus maridos Escuchen bien Las mujeres ancianas Que están casadas Que tienen tantos años Me van a perdonar Pero voy a dar el nombre Yo he pensado Y yo hablé En unas ocasiones Con nuestra querida Hermana María Casada por 47 años ¿Usted no cree que ella Tiene cosas que decir Sobre el matrimonio? ¿Y qué tal Los tiempos que tiene? Hermano Ahí hay un legado Ahí hay Ahí hay Una cátedra Una cátedra Cátedra Que las mujeres jóvenes De la iglesia Hermana para Díganme ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Fue 60 años? ¿O 30? ¿O 25? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enséñeme Podemos leer libros Podemos leer un libro Y aprender las cosas Pero ahí está Y dice que esas mujeres Tienen un legado Que transmitirle Tienen tanto que enseñarle Y la primera lección Mire esto ¿Cómo amar A sus maridos? ¿Cómo? ¿De qué manera Amarlo? ¿Cómo es? ¿Qué ha funcionado? Esa relación marital Por tantos años ¿Cómo es eso acontecido? Primera lección Que le van a enseñar a ustedes Amar a su marido Segundo A sus hijos Haz notado el orden ¿Quiere problema En tu matrimonio? Dale la prioridad A tus hijos Y no a tu marido Dale la prioridad A tus hijos Y no a tu marido El orden De Dios Iglesia El cuerpo de Cristo Es El orden divino Es Que la prioridad La prioridad Es que La mujer Ame a su marido Atienda a su esposo Y luego también A sus hijos Es el orden Es el orden Ahora dice aquí Ser prudente Castas Mire esto Cuidadosa de su casa Cuidadosa de su casa Una cosa agradable Cuando el marido Llega a la casa Y que todas las cosas Están en orden Y nosotros por naturaleza Somos unos Regretosos ¿Verdad? Las palabras Quizás no sean correctas Ponemos las cosas Sacamos las cosas Eso es típico De la mayoría de los hombres Pero las mujeres Mantienen Mantienen Cuidadosas O hacendosas Dice esta versión Dice Mire toda la lección Lección número uno Esa Segundo Tiene que enseñarle A las mujeres jóvenes A ser prudentes Que sean castas Que sean cuidadosas De su casa Eso son las mujeres Las ancianas Le enseñan Cuidadosas de su casa Sujeta a sus maridos Sujeta a sus maridos Mire para que Aquí está el por qué Aquí está lo importante Para que la palabra De Dios No sea que Blasfemada La palabra de Dios Puede ser blasfemada Porque no hay testimonio De las mujeres jóvenes Entonces El trabajo Yo en el día de hoy Le vamos a delegar A las ancianas De la iglesia Adopte una Tómela como una hija Tómela como una hija Y enséñele 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 Cosas ¿Verdad? Yo sé que esas cosas Ustedes en la reunión De mujeres Hablan esas cosas Y está muy bien Dice aquí Para que la palabra De Dios La palabra de Dios No sea Blasfemada ¿Ok? Habiendo dicho esto Ahora Vamos a entrar ahora Porque esto es parte De el ministerio De la mujer El ministerio De la mujer Entonces Si usted quiere Tomar nota Usted lo puede hacer Ahí Usted lo puede ver El tema Vamos a comenzar Ahora El ministerio De la mujer Primeramente Tenemos que decir Que si usted lee Primera de Corintios Capítulo 12 Primera de Pedro Y también Romanos Del 4 al 6 Hay una lista De un montón De dones espirituales Dones espirituales Y que Las mujeres Como los hombres Dios le ha dado Muchos dones espirituales Para que ellas Ministren En el contexto De la congregación Y en el mundo En todo tipo de relación La pregunta es La pregunta que se hace Y yo quiero dejar esto Muy claro Que si las mujeres Pueden ser Pastoras O ancianas Ancianas Porque yo ahora uso La palabra Anciana En el sentido De pastora Hay un movimiento Donde dice Que la mujer Puede hacer Todo lo que hace El hombre Le damos gracia Primeramente A Eva Por esa mentalidad A Eva Y segundo Por el movimiento De la liberación Femenina Que anda rampante Y que eso Está permeando Saturando A aún Las congregaciones Hay Mujeres Sacerdotas También Y hay En muchos lugares Mujeres Que son Pastora Yo quiero decirle Sin tener La más mínima Duda Que la palabra De Dios Permite Que la mujer Tenga Muchos Muchos Tipos De ministerios Pero que Dios No le delega El pastorado A la mujer Eso es algo Contundente Esto está Claro Entonces ahí viene Entonces la La pregunta Que hacen Y que me han Hecho a mi Hermano Juan Entonces pero que es lo que Hay iglesia donde las mujeres Son pastoras Mi respuesta es Están en desobediencia Y luego me dicen Y luego me dicen Ah pero mira Tienen grandes iglesias Mi respuesta Están en desobediencia Porque Dios dice aquí Claramente En las escrituras Si alguno Anhela Obispado Es necesario Que el hombre Sea Y te da Todos los requisitos Y te lo explica Por todas Partes Y yo lo voy a Les vamos a comprobarlo Hoy Entonces Esto no es un asunto Para debatir Yo quiero que estemos Claro En esto Y que usted Este claro Por ejemplo Yo le voy a decir una cosa Usted se va A otra parte Del mundo O a otro estado Y usted se ubica En un lugar Usted debe buscar Ser fiel a la palabra Y buscar una iglesia Donde sean hombres Que estén dirigiendo la iglesia Porque es así Que Dios ¿Por qué hermano? Porque Dios lo establece así Dios dice que es así Y Pablo dice Que esto no es asunto De que el hombre Sea superior a la mujer No, 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 no El hombre no es superior Somos co-iguales En todo Entonces Vamos a ver Estas siete cosas Primeramente Desde Génesis Dios estableció el orden Formando primeramente Adán Y luego Formó a A Eva Ese fue el orden Primero fue Eva Adán Y luego Vino Eva Ahora tengan en cuenta Que todo esto Está en el contexto Está en el contexto De la unión De Cristo Con la iglesia ¿Quién existió primero? ¿La iglesia o Cristo? Cristo ¿Cómo es llamado Cristo En relación A la iglesia? Él es llamado La cabeza De la iglesia ¿Quién es la cabeza En el matrimonio? Según la Biblia El hombre Es la cabeza De la mujer Es el orden Ese orden No se puede quebrantar Entonces si alguien Quebranta eso Esa persona Está en desobediencia Esa iglesia Completamente Está en desobediencia Y parece que no Es un sabio En esa iglesia Para poner la cosa En orden Ahora Dice también Y ahí están Los textos bíblicos Génesis 2.18 Primero de Corintios 11.3 Ahora ¿Qué pasó En el huerto Cuando la mujer Tomó el liderazgo? Entró el pecado Entró el pecado Pablo dice Que el pecado El pecado Adán no fue engañado Eva fue engañado Y luego El hombre Ahora Lo interesante Es que cuando Dios Dicta sentencia En el huerto Escuchen bien Los varones Los hombres Que estamos aquí Porque esto Para nosotros también Dios nos hace Responsables a nosotros Por el manejo De nuestro hogar Dios nos hace A nosotros Responsables Por nuestro hogar La mujer ayuda Pero nosotros Los hombres Dios nos hace Dios sabía Que Eva Había pecado Que Eva Había tomado Del alquedio Eva, Eva ¿Dónde estás tú? No, no Adán Adán ¿Dónde estás tú? Y él sabía Dios Claro está Que Dios sabía Que Eva Y Dios llamó A capítulo Primeramente al hombre Y lo hace responsable Eso Eso que está en Génesis Se traspola Se traspola En todo lo que tiene Que ver con la iglesia Que tiene lo que tiene Que ver con el gobierno De la iglesia El hogar La sociedad Y cuando las cosas Se alteran Cuando se altera El diseño Vienen Las consecuencias Entonces nosotros Encontramos ¿Verdad? En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Nosotros no vemos Ningún tipo Ningún texto bíblico Donde habla Del pastorado femenino ¿Ok? En Lucas En Lucas Capítulo 10 Versículo 1 al 9 Cristo escogió Discípulos Tenemos que preguntarlo ¿Por qué? Había mujeres ¿Por qué? Él no la incluyó Aunque ellas Vamos a ver Tienen su ministerio Los apóstoles Los apóstoles Todos fueron hombres Las escrituras De la Biblia Toda esta Biblia Que está aquí hermanos Se cree que más de 40 Escritores Esta Biblia Más de 40 Unos 40 44 Hombres Fueron usados Por Dios Para Precisamente Hoy en la clase Hablamos de Moisés En el Pentateuco Pablo escribió 13 epístolas ¿Verdad? Y tenemos 39 libros En el Antiguo Testamento Fueron escritas Por hombres Eso es por ¿Quién determinó Que así fuese? Dios determinó Y yo quiero reiterar Esto no significa Que la mujer sea menos Que el hombre Sea más sabio Esto no es un asunto Esto no es un asunto De superioridad Esto es un asunto De diseño Y de orden Eso es todo También La Biblia Por ejemplo Los requisitos En Tito Que ya lo hemos visto 1 del 5 al 9 Y en 1 Timoteo 3 De 1 al 7 Son requisitos Que son dados A los hombres No a las mujeres Los hombres Que asumen El liderazgo En la Biblia La Biblia 1 Timoteo 2 11 en adelante No se le da La autoridad A las mujeres A ejercer autoridad Sobre los hombres En el contexto Público De enseñar Eso es algo Bíblico Las mujeres Como todo Toda mujer Redimida Con la sangre De Jesucristo Usted como mujer Es llamada Es llamada A proclamar Y a predicar El Evangelio Y a los dones Que Dios le ha dado A usted Los carismas Del Espíritu Todo lo que Dios Le ha dado a usted Usted puede Dígame usted Que sería Que sería una iglesia Sin mujeres Por ejemplo Que sería una iglesia Sin mujeres Quienes tuvieron En la tumba Antes que los hombres Del día de resurrección Hay algo En la mujer Hay algo En la mujer Que tienen Un discernimiento Espiritual Que a veces Los mismos hombres Carecen Note Lo vamos a ver Según vamos Vamos avanzando En todo esto Según vamos avanzando En todo esto Mire aquí ahora El origen de todo Regresando al origen ¿Verdad? Adán Que es representante De la humanidad Fue creado A semejanza De Dios Pero también La mujer Fue La mujer Fue creada A imagen Y semejanza De Dios Juntamente Con el hombre El hombre Fue creado Primero Del polvo De la tierra Más sin embargo La mujer No fue creada Del polvo De la tierra De que fue creada La mujer Dice que tomó Una de sus costillas Ahora usted Tiene que entender Que todo esto Todo esto Cuando yo leo Todo esto Detrás de mi mente Yo estoy pensando Cristo y la iglesia Cristo y la iglesia ¿Cómo se relaciona esto? En un parto normal Lo primero que brota Del diente de la mujer Es la cabeza Está diciendo algo Cristo es primero Luego viene el cuerpo Cristo es primero Luego nosotros El varón fue primero Luego la mujer No es un asunto De que el hombre No, no, no es nada De superioridad Es un orden Que Dios ha establecido Y cuando alguien Cuestione Y cuando alguien Zapatea Sea mujer o hombre Usted está en rebelión Contra la palabra de Dios Usted tiene que arrepentirse Porque la palabra de Dios Dice Tácitamente Las cosas Como él quiere Que se hayan dicho Ahora Mire esto Creada de la misma Esencia De una costilla Ahora Hay algo Que yo estaba meditando Y el Señor Me trajo a mí Mire esto hermano Yo quiero ir aquí Primera de Corintios Capítulo 7 11 Mire esto Primera de Corintios Vamos a leer aquí Estos textos Primera de Corintios 11 Ubícate ahí hermano 11 Yo quiero leer con ustedes Esto aquí Yo quiero ver Versículo 7 En adelante Ahí el apóstol Pablo Habla de los atavíos De las mujeres Como la mujer Debe Recuerda que dice Reverente en su porte Si es importante Como una mujer se viste Una mujer debe vestirse Con pudor Con decencia Etcétera Etcétera Ahora Pero yo quiero llegar Al versículo 7 Primera de Corintios 11 Dice Porque el varón No debe cubrirse La cabeza Pues esa es la imagen Y gloria de Dios Pero la mujer Es gloria Del varón Porque el varón No procede De la mujer Sino La mujer Del varón Y tampoco El varón fue creado Por causa Por causa De la mujer Sino La mujer Por causa Del varón Es decir Que Dios Creó Al hombre Para suplir La necesidad De compañerismo Entonces El varón Es bienaventurado No se halló Una mujer No se halló Complemento En el huerto Estaba solo Había animales Todo tipo de animal No me identifico Hasta que apareció La isha La varona Cuando Cuando Adán Vio a esa mujer Más hermosa Que todas Mis universos De ayer Y de hoy Se le querían Saler los ojos Esa bella mujer Y ella dijo Esta es Se llamará Varona Usted sabe Que en hebreo Hombre es Ish 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 Y yo estaba buscando Esto Y significa La palabra Ish La etimología Es delicada Delicada Hombre La mujer Es llamada El vaso Más frágil La mujer Es llamada El vaso Más frágil Para que el hombre La trate Con amor Con ternura Y con cuidado Es decir Que Dios Espera De nosotros Los hombres Que seamos Caballeros Tengamos Caballerosidad Con el trato De su esposa Es solamente De su esposa De la mujer Cómo el hombre Trata A la mujer Dice mucho ¿Verdad? Alguien quiere ser pastor Bueno pregúntele Cómo es en la casa Con su mujer Y luego pregúntele A los hijos Ahí está más Que si estudió Que si fue a seminario La primera escuela En la casa De cómo es Porque qué dice Pablo Que gobierna bien su casa Quiere ser pastor Que tenga tu casa En orden Y pregúntele a la mujer Si es así Eso hay que hacerlo ¿Verdad? Ahora Dice aquí Versículo 10 Por lo cual La mujer Debe tener señal De autoridad Sobre su cabeza Por causa De los ángeles Pero en el señor Ni el varón Pero en el señor Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Porque así como la mujer Procede del varón Mire esto También el varón Nace ¿Quién aquí? ¿Qué hombre aquí No nació de una mujer? Levante la mano Mamá Mamá ¿Nuestra mamá? Claro Entonces usted ve Hay un orden En todas las cosas Entonces Dice aquí Porque como la mujer Procede del varón También el varón Nace de la mujer Pero Mira esto Pero todo Procede de Dios El diseño El diseño Estaba estudiando Hace una hora y media Aquí Con los hermanos Yo estaba leyendo Génesis Y decía Repetida a veces Según su género Según su género Solamente Hay Masculino Y femenino Todo lo demás Ese ataque Que hay ¿Verdad? El asunto De los géneros Que tú Ya Tú no naces Varón Tú no naces Hembra No, no Es como tú Te sientas Si eso es Una desviación Y esto Se está infiltrando Alerta Padre En la escuela Usted tiene que ir Oh que sí Que si hay que ponerse Y confrontar al principal Conmigo no va con esto Esa es una niña Esa es un varoncito Enseñarle Y eso Voy a preparar una conferencia Sobre eso Sobre masculinidad Y femenilidad Porque tenemos que instruirnos Y tenemos que tener herramientas Más que nunca Madre Madre Las niñas Más que nunca Enseñele Lo que es ser Una señorita Lo que es ser mujer Enseñele Enseñele Háblele De eso Y los varones Los hombres Los muchachos Las niñas No juegan Con tanques De guerra Ellas juegan Con muñecas Ay pero un varón Jugando con muñecas Bueno papá Vamos a ver Los cables Están desenchuflados Aquí algo está mal Eso sería Eso sería Traumatizador Traumatizante Para un hombre Que vea A un niño Jugando con muñequita Y hablando fino Y algo está mal Y usted no va a coger Muchachos Y lo va No Usted tiene que buscar Con mucha sabiduría De lo alto Clamar a lo alto Al altísimo Para que le ayude En esa área Pero todo eso Está infiltrando Y esto hay que decirlo Por eso Esto que estamos Hablando los domingos Yo quiero aprovechar Para que todo el mundo Lo oiga Y lo estamos haciendo De una manera didáctica Ahora Mire esto Hay diferencia De De funciones Y roles Pero son Coigual La mujer es Coheredera De la salvación Ahora mire esto hermano Una de las cosas Que más me ha impactado A mí Es cuando yo veo La La subordinación En la deidad Ahí es que yo quiero Llevar a usted de ahora Una cosa es Vemos que El hombre Fue creado primero Y que la mujer Ha de vivir En su En sujeción A su esposo Y luego vienen los hijos Y luego vienen los demás Aquí lo dice Creo que ahí mismo Donde estábamos Deja ver si ahí Primera de Corintios 11 Lo dice Mire esto hermano Esto es extraordinario Mire esto aquí Pero quiero que sepáis Primera de Corintios 11 Tres Quiero que sepáis Mire el orden Que Cristo es la cabeza De todo varón Cristo es la cabeza De todo varón Yo no puedo Yo como hombre Yo no puedo Exigir Y usted varón Como hombre Usted no puede exigir Que su esposa Usted decir Yo soy tu cabeza En Cristo Yo soy La Biblia dice Que tú Cuando tú No estás En subordinación A Cristo Tu cabeza Tú tienes que estar Conectado a Él Él es tu cabeza Primero O sea No creas No piense No piense Que ella Se va a sujetar A ti Que tú Te quedes En el aire Cristo es la cabeza Nuestra de los hombres Cristo es la cabeza De todo varón Y que dice Dice Y el varón Es la cabeza De la mujer Y mire eso Y quien es la cabeza De Cristo Y Dios Es la cabeza De Cristo Entonces tenemos aquí La jerarquía Está Dios el Padre Y el Hijo Se sujeta Le voy a hacer una pregunta Le voy a hacer una pregunta Pero piense bien Si quiere contestarla Audiblemente Para que no esté equivocado En la Deidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu ¿Quién es el superior? Igual ¿Lo ve? Pensamos que Dios Padre Es el superior No es así Usted ve lo que es Lo que Lo que O sea Uno ve A Jehová Dios Padre La tendencia De uno es pensar Que Dios Padre No Ellos son con igual Dios El Padre Dios El Hijo Dios El Espíritu Santo La bendita Y santa Deidad Misterio De misterio No hay tres Dioses Un Dios Que se manifiesta Con la persona Del Padre En el Antiguo Testamento Se encarna En la persona Del Hijo En el Nuevo Testamento Y viene En la persona Del Espíritu Santo El Dios de Pentecostés Para que esté Con nosotros Y dentro de nosotros Pero cada uno Tiene Cada uno Tiene Un rol Un papel Que desempeñar Y no hay conflicto Y no hay conflicto El uno Para con el otro No hay conflicto Este es un asunto De competencia Y ahí Vemos nosotros En la Deidad No hay competencia Mire A mi me fascina Como Cristo Se relaciona Del Padre Mire lo que dice Yo siempre hago Lo que oigo Que el Padre hace Yo siempre hago Lo que el Padre dice Pero somos iguales Él dice Mi doctrina Usted sabe una cosa Mi doctrina no es mía Es lo que yo oigo Del Padre Yo lo digo a ustedes Ahora Cristo No tiene su propia doctrina Claro que sí Cristo No es tan sabio Como el Padre Claro que sí Y por qué dice así Porque hay un orden Que el uno Para con el otro Se sujetan Ahora Si eso es la Deidad ¿Qué será? Eso es el plan Dios quiere Eso se transpola Se lo lleva Ahora A la Iglesia Lo lleva A la sociedad Para que uno viva En armonía Y en concordia Ahora Ahora llega Mira una cosa Más extraordinaria Es cuando Cristo viene Y Cristo viene Y viene Lo que Podríamos decir Podríamos decir Una gran revolución En esta última parte Cuando Cristo viene Y como Cristo Se relaciona Con las mujeres En el Antiguo Testamento Primeramente En el Nuevo Testamento Primeramente Ustedes saben Que en los tiempos Las mujeres En el Nuevo Testamento Eran tratadas A veces como cosas En realidad Como una cosa Según tengo entendido Hasta el día de hoy Las mujeres Allá en En estos lugares Las mujeres El hombre siempre va adelante La mujer nunca se atrevería A caminar delante del hombre La mujer siempre tiene que ir Detrás del hombre A ese orden Una mujer En los tiempos bíblicos Una mujer jamás Aparecería en público Sin un velo Hasta el día de hoy En esos lugares Ustedes saben En estos lugares Del Medio Oriente Los musulmanes Todavía practican todo esto Pero Cristo Cristo le da Gran valor A las mujeres Esto es lo que yo quiero llegar ahora Cristo Le da Gran valor A las mujeres ¿Verdad? En la cultura judía En la cultura judía Y en la cultura romana Eran como Ciudadanas De segunda categoría Eran como una cosa No eran tratadas No eran tratadas Con la dignidad Pero cuando Cristo vino Cristo vino a romper Los paradigmas Él vino a romper Todos los moldes Y vino a traer A poner las cosas En su correcta perspectiva Dios 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 Nos da el ejemplo De esa sujeción En que cada uno De los miembros De la edad Se sujetan En uno para con el otro Cristo reconoció El valor Dios reconoce El valor intrínseco De cada persona Dios no Dios no mira A una raza Mejor que otra Dios no es racista Dios no dice Esta raza es mejor Esta raza es mejor Que la otra Todo lo contrario Dios lo que ha hecho A través del tiempo A través de la historia Es que Dios Ha escogido Diferentes instrumentos Por ejemplo Si Dios hubiese Por ejemplo Egipto Por ejemplo Egipto es una nación Grande Poderosa De los faraones Hasta el día de hoy Y alguien Si Dios hubiese Escogido a Egipto Y de Egipto Hubiese venido El Mesías Dios cogió A Egipto Porque Egipto Era una nación Grande Próspera Y porque no Cogió a Israel Exactamente Esto fue lo que hizo Ahí está el tapabocas Dios cogió ¿Qué le dijo Dios? No es porque ustedes Son mejores Que las demás naciones Sino porque Yo quise Porque yo Le amé a ustedes Yo le amé Entonces El amor de Dios El amor de Dios Es igual Para al hombre Para con la mujer Porque todos Estamos perdidos El problema Es que el hombre Y la mujer Todos estamos perdidos Y estamos destituidos De la gloria de Dios Entonces Hay que recalcar Este texto De Génesis 1.27 Que en el principio El creador Varón y hembra Los hizo Varón y hembra Hay que martillarle Varón y hembra Los creó Varón y hembra Eso lo va a cambiar Puede que vengan Las leyes Puede que vengan Las leyes ¿Verdad? Yo tuve En la corte De Cuando la persona Se va a casar Necesito una licencia Entonces Cuando se busca El formulario Yo recuerdo Porque yo tengo Que firmar ese documento Entonces decía Meo Don fin Meo Ya no dice Meo Don fin Meo Ya no dice así No dice Varón y hembra ¿Qué ha dicho Que ha dicho también? Other Otro ¿Hay otro sexo? Violentando Violentando Los principios De la palabra De Dios Violentando Los principios De la palabra De Dios Y quieren decirle Ahora Que no es así Que es como La persona Se siente Me decía Alguien Que ahora Van a esperar Que Que el niño Crezca Que no se le puede decir En los hospitales Los doctores No pueden decir Es un chico Es un chico Es un chico No Se tiene que quedar Con el pico cerrado Porque Tú estás violentando Mi derecho Constitucional Porque cuando yo sea Grande Yo puedo decidir Que soy un caballo Es terrible Es terrible Esto va a grave reír Pero hermano Esto es Como dice Pablo Una mente Corrupta Una mente Cautivada Y nosotros Como iglesia Tenemos que educarnos Tenemos No podemos estar cerrados Con una mente cerrada Ah no Yo no sé Yo lo mismo No no Esto es espiritual Esto es importante Esto hay que enseñarlo Públicamente Tenemos que enseñarlo Muchachos Tenemos que hablarle Cuando yo Yo estoy con mis hijas Todos los días Y cuando yo noto Que dicen algo Fuera de base Yo le paro el coche Y le digo No eso no es así Mi amor That's not the way it is Yo le digo Esto no es así Esto es así 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 O no Porque este muchacho Dijo esto Y que No Digo Está equivocado No Es una niña Es un varón Entonces uno tiene que Prepararse Y ayudarnos Mutuamente Note usted Como Cristo Rompió el paradigma De que De que De que no hablar Con las mujeres Usted sabe que un rabino Podía hablar con una mujer En público Que hizo Jesucristo De una mujer de Samaritana Rompió el molde Él fue Pasó por el camino Era necesario Pasar por Samaria Y ahí está Una mujer Con gran necesidad Del agua De la vida Y él fue Y comienza un diálogo Mujer Dame de beber Claro Él tenía sed Pero él quería llevarlo A la Porque esa mujer Estaba buscando Satisfacer Satisfacer Sus necesidades En Básicamente En hombres Y le dice Si ok Llama a tu marido Y ahí Le pone El dedo en la llaga Y le habla La confronta La confronta De su pecado Jesucristo Jesucristo Lo que quería Era confesión Jesucristo Amaba a esa mujer Era una mujer Marginada Era una mujer Que era una mezcla Era de judío Con otros pueblos Era Samaritana Los judíos Aborecían A los gentiles Y a todos Los que no eran De pura cepa Oh Estos no son nuestros Jesucristo Vino a romper Esos moldes Y el vino El vino Como decía la canción Si el hijo libertara Seré verdaderamente libre Ella necesitaba ser libre Esa mujer Le hizo preguntas Teológicas a el Le habló De como va a ser esto Como del agua El pozo es hondo No tiene donde sacar el agua Y el Cristo Comenzó a hablar Hasta que esa mujer La salvó Y queda la mujer Tomada en adulterio Ahí La mujer Tomada en adulterio Estaba ahí Ahí Él habló Era un rabí Él habló Y comenzó a hablar Con la mujer Y le dije Mira mujer Donde están los que te acusan Y él comenzó a escribir Dos veces En la tierra No sé Escribió dos veces Habían dos tablas Quizás La primera vez Escribió los primeros Cinco mandamientos Y la otra vez Escribió los cinco Bueno Ideas mías Quizás eso fue así O quizás Estuvio O quizás pudo ahí Este Oh mira Este es un ladrón El otro Cometó adulterio Anoche Y comenzó a escribir Los pecados De ellos Y cuando ellos Vieron eso Como dice dominicano Patita pa que te tengo A correr de aquí Esto no conviene Porque a mí Van a apedrear Ellos fueron Ellos fueron Convencidos Por la hipocresía Por la hipocresía Y la dureza Del corazón Porque ellos Eran más pecadores Que esa mujer Y Jesucristo Habló La amó La perdonó La sanó Como Cristo hace Con el corazón De las mujeres heridas De la misma manera Es el mismo Ayer hoy Por los siglos Entonces Dice luego Luego dice Él Habló Públicamente Con las mujeres Mire Había una Había una Que estaba Abastada Por el maligno En Lucas 13 13 16 Ella es Hija de Abraham Ustedes recuerdan eso Ella es Hija de Abraham La llamó Hija de Abraham Y que hizo Él Él la sanó Ahora Una de las cosas Que Cristo hizo Con las mujeres Es que Cristo La hace responsable Por sus pecados Y yo le estaba Exponiendo esto En Juan Capítulo 4 Versículo 16 Cristo hace A las mujeres Y no solamente A las mujeres A todos nosotros Nos hace responsable Por nuestros pecados Él No consistió El pecado Sino que lo Confrontó Él No consistió En otras palabras Él no dijo Eso está bien Ah no yo entiendo Es una debilidad tuya No no Él lo que hizo fue Que él Lo confrontó Mire lo que hacen También aquí El alto nivel Y el alto aprecio Que Cristo tiene Con las mujeres Ayer Hoy Y por siempre Es como Él Le ministraba A ella Le ministraba Le ministraba Espiritualmente Y le ministraba Físicamente Cuantas mujeres El Señor No sanó En durante Su ministerio Recuerdan Cuantas mujeres Aquella mujer Del flujo de sangre Que decía Si tan solo Tocase El borde De su manto Si tan solo Tocase el borde De su manto El Señor No sanó Y nosotros Encontramos Diferentes episodios En Lucas Creo que es en Lucas Deja ver si me Si me recuerdo bien Creo que en Lucas 8 Si no me van a perdonar Pero creo que está en Lucas 8 Déjenme ver Lucas 8 Mire esto Mire esto Lucas 8 Aconteció después Que Jesús Iba por todas Las ciudades Y aldeas Mire esto Hermano Predicando Anunciando El evangelio Del reino De Dios Y los doce Con él Mire esto Y algunas Mujeres Que habían sido Sanadas De espíritus Malos Mire Y de enfermedades Ahí están las dos cosas Usted lo ve ahí Hermano No pierda de vista Aquí hay estas dos cosas Sanidad espiritual Y sanidad física No pierda de vista Espíritus De espíritus malos Posesión demoníaca Y De enfermedades Ahí está una llamada María Que se llamaba Magdalena Ya saben ¿No es verdad? De la que habían salido Siete demonios Juana Mujer de Chusa Intendente de Herodes Y Susana Mire esto Lo que hacían Estas mujeres Hermanos Esto es los vellos ¿Qué hacen estas mujeres? Diaconeo Ustedes Esa palabra Servían ¿Qué usted cree Que significa? Diaconeo Servicio La misma palabra Que aparece En Romano 12 Donde dice Febe la diaconicia ¿Usted entiende El conflicto que hay? Porque es la misma palabra Diaconeo Entonces el argumento Es si se refiere A un título Que se le daba O era que servían Independiente de todo esto La mujer sirve Con título o sin título Porque no por título Uno sirve a Dios Porque uno ama a Dios Dice aquí Servían ¿De qué manera Estas mujeres servían? ¿Cómo le servían a él hermano? ¿De qué manera Servían al Señor? Le servían De sus bienes El Señor Jesucristo Llegó un momento Cuando el Señor Jesucristo El creador del universo El que dijo En el Antiguo Testamento Mía es la plata Mía es el oro Mía es todo De Jehová es la tierra Es su plenitud Todo es mío Ahora necesita La ayuda de personas Que le ayuden Y ahí estaban Ese grupo de mujeres Mientras había uno Que quería robar Del dinero Del bolso Judo Escariote Había mujeres Que tomaban Y ayudaban Al maestro Le ayudaban Mire Por ejemplo ¿Cuál era uno De los lugares Predilectos Del Señor Jesús? La casa de Marta y María La casa de Marta y María Ahí estaba el Señor Y ahí le preparaban Ahí él descansaba Ahí seguramente Le quitaban las sandalias Maestro Este ves agotado Veinte He preparado algo de comer Y le preparaban La comida Lo ayudaban Se aseaba Seguramente Venían personas Que él administraba En la casa De mujeres Ahora Dice aquí Dice Que Ellas le honraban Con sus bienes Con sus cosas Ahora El Señor Jesucristo Demostró La dignidad De la mujer Considerándola Perdón Digna De su ministerio Digna De su ministerio Y estaban ahí ¿Ustedes saben Las mujeres El día de Pentecostés? ¿Cuántos habían El día de Pentecostés En el libro de los hechos? ¿Cuántas personas habían ahí? Ciento veinte personas ¿Usted ha leído la lista? Ahí estaba La madre del Señor Ahí estaba ella Seguramente Usted sabe que los apóstoles Los apóstoles Eran casados Y también eran cristianas Yo sé eso Porque Pablo dice Pablo dice que No tenemos nosotros Derecho A traer A una mujer Como esposa Como los demás apóstoles Decir que los apóstoles Eran hombres casados ¿Me está entendiendo? Entonces si eran casados Y estas mujeres Acompañaban a sus esposos En sus viajes A predicar el evangelio Se entienden Que estas mujeres Estaban en el aposento alto ¿Entienden hermano? Una cosa Tenemos que usar la inteligencia Y conectar los puntos Como decimos nosotros La vida no te va a estar Todo detrás de cada punto No tienes que usar la cabeza Así que Dios lo hace Para que pensemos Usa tu razonamiento Así como la usas Para otras cosas en la vida Entonces esas mujeres Estaban ahí Y esas mujeres Fueron llenas Del Espíritu Santo Y esas mujeres Sirvieron en la comunidad Sirvieron al Señor Ahora Mire esto Mire por ejemplo La reina de Zabá Como el ministro Como dijo Que el habló De la reina de Zabá Ustedes dan En sus ilustraciones El usaba A las mujeres Como ilustraciones El enseñó Como a las mujeres De Samaria Grandes lecciones Teológicas Grandes lecciones Teológicas Yo voy a hacer una pausa Yo voy a orar Y luego Voy a cerrar Para hablar Algo práctico Sobre el ministerio De la mujer Padre Quiero darte las gracias En esta En este día Por la oportunidad Que tú nos concedes De explicar Exponer Estas verdades Ahora esta parte Que falta Padre amado Te pido la sabiduría Que podamos interactuar Que podamos aprender Y desaprender Padre enséñanos Ayúdanos Gracias Por este ejército De bellas mujeres Que tú nos has dado